Hola a todos, este vídeo es la respuesta a un comentario o una petición que me habéis hecho en bastantes vídeos anteriores y era cómo modificar un taladro de los de batería, de los de uso autónomo, que llevan la batería abajo cómo modificarlo para poderse utilizar con la corriente eléctrica pues nada, ya digo, este vídeo va a ser el primero de una serie de dos, posiblemente tres porque tengo una tercera idea para implementarla al taladro, que creo que puede ser interesante pero bueno, voy a dedicaros este primero a que veáis cómo se tiene que modificar el taladro en este caso para utilizarlo con una batería exterior, ya digo, por avería de la batería propia en su momento no conseguí los recambios adecuados, las pilas recargables, pues por lo tanto le eliminé toda la parte inferior ya que la misma iba atornillada, en otros taladros no tenemos tanta suerte ya que la misma va termofusionada y no se puede desmontar, pero en este, como iba con tornillos, se podía eliminar fácilmente pues nada, este lo he modificado para poder funcionar con una batería de 12 voltios dedicaré un segundo vídeo a que veáis cómo puede funcionar con corriente alterna cómo podemos hacerle un pequeño alimentador pues nada, vamos al tema este taladro se ha podido modificar, ya digo, por el tema de que su batería inferior era desmontable y por un sencillo motivo, este taladro es de 14,4 voltios por lo tanto podemos alimentarlo con una batería de 12 funciona un poquito más lento, pierde un poco de potencia pero ya digo, con una batería de 12 de las que podamos tener o conseguir de un panel de alarmas o similar o un alimentador que podamos tener de 12 voltios o una batería de coche o una batería de moto nos puede funcionar igualmente la modificación que tenemos que hacerle es muy sencilla hemos eliminado hemos sacado los tornillos hemos sacado toda la parte inferior donde van las pilas recargables ya digo que si localicéis pilas recargables del tamaño adecuado yo las que conseguiran mucho más grandes por lo tanto la caja inferior quedaba enorme si conseguimos unas pilas del tamaño adecuado lo suyo es cambiar las pilas recargables si no, pues se puede hacer esta modificación que vais a ver que es muy sencilla el cable estaba sujeto ahí para que no se moviera y sencillamente lo que he hecho es identificar, súper súper importante identificar cuáles son los polos positivo y negativo si no lo tenéis claro lo tenéis que medir con un polímetro tenéis que comprobarlo antes de retirar las pilas que lleve medís con un polímetro en la escala de voltios en corriente continua comprobaríamos cuál es el terminal positivo y cuál es el negativo pero ya digo la mayoría de talados viene indicado en la propia carcasa positivo y negativo pues lo único que hemos hecho es en la parte interior así consigo que el foco ilumine adecuadamente en la parte interior he soldado sencillamente al terminal positivo y al terminal negativo serán dos cables rojo y negro rojo para positivo y negro para negativo rascamos un poco los terminales cortamos los cableados que vengan de las pilas que llevan el interior y soldamos dos cablecitos a estos dos cables podemos sacar una conexión directa hacia el exterior hacia la batería que vayamos a conectar pero bueno lo más adecuado o lo más aconsejable es que coloquéis una redleta de conexión una redleta eléctrica no tenía otro cable rojo y negro por lo tanto he utilizado un cable estándar de los de corriente eléctrica también reciclado pues en esta redleta la tenemos conexionada le coloco un trozo de esponja para que quede embutido al cable aprovechando uno de los agujeros que ya tenía de los tornillos le coloco una brida ya veis que el tema tampoco no me he complicado mucho la vida en hacer un montaje súper elaborado sino que una redleta un trozo de esponja para que no se mueva una brida para sujetar y conexionado con el taladro en el otro extremo del cable sencillamente he colocado dos terminales Faston identificados cuáles son el positivo y el negativo ojo súper súper importante no podéis invertir positivo y negativo ya que si lo hacéis el taladro a pesar de que él seleccionando uno de los botones gira el sentido lo hace mecánicamente o lo hace eléctricamente internamente pero si nosotros el voltaje que le aplicamos de alimentación lo invertimos vamos a quemar el reductor de velocidad del taladro esto ya me pasó en un taladro anterior que se quemó el reductor y lo tuve que poner con un pulsador a voltaje directo y a velocidad directa sin regulación de velocidad como tiene este ya digo no invertáis la polaridad porque quemaréis el taladro y sencillamente conectamos a la batería positivo y negativo a la batería ya le he hecho una marca para no invertirlo ya que si lo invertís lo que hará es que se empiece a calentar la parte del gatillo y llega a echar humo y como veis el taladro está modificado para poder funcionar con una batería de 12 vatios vamos a ver el voltaje de la batería y en el momento que alimentamos como queda el voltaje de la misma tenemos 12,3 12,36 la batería no está al 100% está ligeramente descargada y en el momento de poner a funcionar el taladro jugamos 11,70 voltios por lo tanto el taladro funcionando semi autónomo con una batería aparte que puede ser una batería de moto una batería de coche una batería de panel de alarma la que podáis conseguir pues nada espero que hasta aquí la primera parte de la serie de vídeos que he indicado sobre la modificación del taladro que veáis que con una batería externa lo podemos hacer funcionar tenemos el pequeño incórdio del cable pero bueno para un taladro que ya teníamos desechado porque no hemos conseguido repuesto pues podemos llegar a darle una segunda vida útil al mismo y convertirlo en una herramienta de sobremesa que al menos nos siga dando un servicio espero que os haya gustado el vídeo un saludo y nada os espero en el próximo vídeo donde veremos cómo realizar un alimentador para 12 voltios a través de corriente alterna conectado al enchufe para poder utilizar nuestro taladro de mano un saludo para todos y que sigáis visitando los vídeos Repara tú mismo ¡Gracias!